Hola, ¿qué tal mi gente? Yo creo que el tema de la sexualidad es algo muy delicado y tengo que exponerlo, así que hoy le digo a todo el público que ya no citaré a una mujer al cuarto rojo, sino a una... ¡Donday! ¡Qué sorpresa que me hayas citado! Mira, lo que pasa es que estoy sintiendo cosas. No me lo esperaba, como que acá está haciendo calor, ¿no? Sí. Pero, como soy muy atrevido, no solo lo hiciste a él, sino también por un triple cuarto rojo. Esto no me lo esperé, ¿donday de ti? Yo pensé que me ibas a llamar solo a mí. Es que me picó el Justin Hilton. Pero, no tengo celos en compartir tu relación con otra persona, porque yo pienso que todos somos muy mente abierta en este mundo. Y, pues nada, felícelos todos. Felícelos todos. Felícelos todos.